Con dramatismo, emoción, buenos batazos, tremenda defensiva, bases por bolas, el score de ponchados y demás, pero el primero de la serie le pertenece a los venados de Mazatlán. 3 a 2 la pizarra final de manera especial, gana el equipo de Mazatlán, gana Barraza en relevo, dos victorias, dos derrotas, salva Cody Epley, su primero con Mazatlán, tinto en sangre. De verdad que Cody Epley con un guión de película de suspenso, pero logra sacar el out final en los 27, dominando a Quincy Latimore, con las bases llenas ni más ni menos. Los mayos tomaron ventaja, buena salida de Felipe González, corrige una primera entrada donde dos bases por bolas, dos golpes y luego nueve picheos y tres ponches, empatando un récord de liga. Empatando lo que hicieron en el año 79 Sid Monge y en el año 2011 Leo González, con los mayos justamente Leo González. Y luego corrige el camino y aunque permite otra carrera más cuando ya se le cansa el caballo, deja el juego apretado 2-0. Pierde Héctor Velázquez tirando la ruta completa. Ocho entradas para Héctor Velázquez, siete hits, tres carreras, en este caso el carreraje en contra de Velázquez. La carrera con la que pierde, entra por una interferencia, una obstrucción de Yosman y Guerra, que de verdad fue un accidente, porque Guerra no veía a Carlos Muñoz. Pero como iba en el carril imaginario del corredor, pues viene ese problema. Aquí está el resumen cuando los mayos tomaban más ventaja en este caso, en este juego número uno de serie. Ese flight de sacrificio al jardín derecho de Alejandro González, anotaba Fernando Flores la segunda carrera, 2-0 se ponían al frente los mayos de Navajo. Sin embargo, en el cierre de la sexta, después de dos outs, y con esta jugada, se terminaba envasando Brian Hernández. Hit the hunker al central, ahí había hombres en las esquinas. Y vendría Muñoz a conectar este batazo por arriba del tercera base, la bola se fue a la esquina, como le estaban filiando para zurdo a Muñoz. La pelota se fue hasta el fondo y Muñoz entraría en esta interferencia, que se le marca en este caso a Yosman y Guerra. En la novena entrada, esta línea de parte de Sánchez, vean a Gómez, ¿dónde captura? ¿Qué hubiera pasado, no? Si pasa la bola, ¿se imagina? Y luego, el boleto para Rosarena, Ponche para Tomás, la intencional para Castillo. Y funciona la estrategia para Daniel Fernández, porque dominan a el peligroso Latimore con el outs final del juego. Tremendo juego, ¿eh? El primer salvamento en la campaña para Cody Empley, efectividad de 2.35, la victoria para Barraza, doto de récord, 2.0 de efectividad. La derrota, la tercera en la campaña para Héctor Velázquez, 6.3 el récord, 2.55 de efectividad. El primero de la serie, 3 carreras por 2, le pertenece a los Venados de Mazatlán. A nombre de este gran equipo de producción, encabezado por Fernando Sapien, Juan Ángel Ávila, quienes habla Ramiro Meléndez, le agradece que haya estado con nosotros. Y mañana, en punto de las 6 de la tarde, Tiempo del Pacífico, el segundo de esta serie, duelo en la cima de esta segunda vuelta, Mayos contra Venados a través de Megacable. Pase usted un excelente noche.